1, 2, 3 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre coraje Y que el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contenta Y a que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente Eso no se enterará Que ganó con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contenta Y a que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que ganó tu decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Me sufrir Me sufrir